hola qué tal amigos el día de hoy vamos a realizar esta pulsera que viene con un jueguito aquí abajo le voy a dejar en la descripción para que puedan ver todo el juego completo comenzamos los materiales para este esta pulsera son hilo dublín tijeras y cordón encerado o tú puedes utilizar el hilo de tu preferencia y los colores también de tu preferencia ocupamos alfileres también recortaremos 55 tiras de un metro y medio vamos a hacer un nudo suave en cada uno de nuestros nuestros extremos esto es únicamente para sujetarlo si tienes un sujetador pues con el sujetador está perfecto una vez que ya colocamos nuestro hilo entonces haremos el siguiente paso ponemos punta con punta y apretamos todo nuestro siguiente hilo punta con punta y apretamos y así con nuestros siguientes tres hilos punta con punta pasamos por arriba tenemos nuestros cinco cordones entonces vamos a dejar tres de lado y comenzamos a trabajar con estos cuatro empezamos con un nudo plano aquí arriba aquí abajo en la caja de descripción te dejo uno mi vídeo en el cual te explico detalladamente el nudo plano y otros más nudos que utilizamos comúnmente en el macramé es muy sencillo vamos a tomarlos del lado izquierdo vamos a dejar uno de lado y tenemos cuatro el nudo plano se realiza de la siguiente forma vamos a pasar nuestro lado derecho hacia nuestro lado izquierdo nuestro lado izquierdo bajamos por abajo del nuestro centro y vamos a meter por la orejita ahora bueno el segundo es lado izquierdo hacia el lado derecho la derecha bajas pasas por debajo y a la la orejita entonces es así como se realiza un nudo plano estos son los únicos dos pasos que nos está haciendo en todo nuestro nudo plano vamos a retirar el del lado derecho entonces ya nos quedan cuatro tomando el de lado izquierdo tomamos otros dos y vamos a hacer un nudo plano vamos a hacer lo mismo del siguiente lado vamos a tomar los cuatro y dejamos uno en un lado entonces cuando ya terminamos esto vamos a retirar uno y vamos a tomar ya en nuestro nudo entonces ya nos van a quedar otra vez cuatro y es aquí donde vamos a hacer nuestro otro nudo una vez que ya hemos realizado esto entonces vamos a volver al punto medio donde sacamos tres del lado derecho sacamos tres del lado izquierdo tomamos estos dos del medio y vamos a hacer un nudo plano una vez que ya realizamos esto entonces yo voy a poner un alfiler aquí y vamos a tomar nuestro lado izquierdo primero y este lo vamos a pasar hacia el centro de que forma con un nudo sencillo que se realiza este nuestro hilo base entonces pones tu dedo pasa por arriba y lo vuelves a meter y así vamos a repetir dos veces cada hilo y sería nuestro nudo sencillo esto lo vamos a repetir tres veces esta línea que vamos a hacer lo vamos a repetir tres veces recuerden lo más pegado con la misma con la misma presión que acomodas uno vas a hacer todo por acomodar el otro ahora del lado derecho vamos a revisar lo mismo ahora del lado derecho vamos a revisar lo mismo y con nuestras repeticiones entonces vamos a tomar una regla y con cinco centímetros de de distancia vamos a reportar aquí ya podemos retirar nuestros alfileres para nuestros alfileres para nuestros alfileres de este lado y ya únicamente quedaría el realizar un nudo con nuestro hilo negro entonces colocamos esta es una tira nueva eh colocamos como haciendo una orejita y empezamos a dar vueltas hacia el lado eh que estoy acostumbrado a realizar ya sabe derecha izquierda no hay ningún cambio de de nada se hace el nudo después de seis o siete vueltas vamos a meter por la orejita y empezamos a jalar y empezamos a jalar y a la vez ya lo tenemos aportado ya únicamente vamos a recortar y a recortar y ponemos un nudo ya únicamente sería cortar y colocamos el otro nudo ya midiéndonos en la muñeca la distancia ya hacemos el otro nudo y también recortamos el exceso y es así como nos queda nuestra oh disculpe es así como nos queda nuestra nuestra pulsera y así la tenemos si te ha gustado este video no olvides dejar tu manita arriba y suscribirte activa la campanita para que seas la primera persona en las notificaciones cuando llegue un nuevo video hasta la próxima y y